¿Cómo andan amigos? Bien, nos vamos de viaje de nuevo a Oberá Misiones, al Festival de las Culturas del Norte Grande. El Festival País llega a todos lados. Bueno, llegamos a Posadas, tenemos que ir a Oberá, estamos en la provincia de Misiones. Queda a 100 kilómetros de acá, así que nos queda un tramito más, pero contentos de que estamos girando. Parada técnica en el viaje. ¿Qué vamos a comprar, Pa? Chipán. ¿Sí? ¿Es bueno? Acá hay chipán, no hay chipán. ¿Qué es doble queso? Paramos a comer los chipán y son increíbles. Acá se dice chipán, no es chipán. Estamos en Misiones, precisamente en Oberá, porque vinimos a conocer la primera edición del Festival de las Culturas del Norte Grande. ¿Qué pasa en Oberá? No lo sabemos, lo vamos a averiguar en este video. Estamos caminando por el Parque de las Naciones y algo muy, pero muy lindo que tiene este lugar es que, como se realiza la fiesta del inmigrante, hay casas con el estilo arquitectónico de cada país que representa. La casa de Rusia, la casa de Argentina, diferentes países representados aquí adentro. Ahora nos vamos a meter en lo que está pasando en el escenario mayor, que es el lugar que recibirán los artistas y los bailarines de todas las provincias del norte. Así que vengan y acompáñenme porque están recién preparando el escenario. Pero como todo se está armando y está todo muy tranquilo, ¿qué se puede hacer un día sin Festival País en Oberá? Bueno, a ver. Ya nos metimos al parque, al predio. Es como un baneario municipal y es el lugar que eligen aquí los locales para venir a hacer un asadito, para venir a disfrutar la naturaleza. Estamos caminando hacia el salto, que es como la atracción principal de este lugar. Por eso se llama así, ¿no? Este festival reúne a más de 10 provincias del norte argentino. Se juntaron e hicieron un festival que va a ser itinerante. Esta es la primera edición. Este festival no solo reúne a los músicos, también reúne a los artesanos, a los cocineros de cada provincia. Una manifestación totalmente cultural. Y además podés aprovechar a hacer turismo en las ciudades que visitás. Bien, vamos a seguir recorriendo Oberán un día. Ahora tenemos un nuevo destino. Estamos entrando ya a la granja agroecológica. Está Reto acá, que nos va a guiar. Hola Reto, querido. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué gorro clavaste, hermano. Yo no tengo de este, ¿eh? Vamos a ver qué puedo hacer un día en esta granja. Bueno, nosotros, bueno, por un lado tenemos alojamiento para la gente que se quiere quedar también una noche o algunos días o una semana. Y bueno, pero si quiere pasar solo un día, ahora que estamos ya afuera, la temporada alta, ya los fines de semana abrimos, sábados, domingos, o feriados, para pasar un día de campo o una tarde de campo. Estamos llegando al arroz, o sea, Reto, ¿no? Falta un poquitito, pero ya... Che, hay agua colorada. Sí, porque llovió, ¿viste? Es el tema acá. Digamos, esa cuenca agarra partes que también urbanizadas ya de Oberá y por otro lado también con el mal manejo de la tierra, así, en las chacras, hay mucha erosión. Normalmente corre agua cristalina acá y también obviamente acá no. Yo vengo otro día que no haya llovido y... ¿está cristalino? Muy bien, una de las cosas que se puede hacer en Oberá también es cosechar, producir y degustar té. ¿Sabían que Mision es la principal provincia productora de té en la Argentina? Hoy vamos a conocer cómo es el proceso de producción. Bueno, venimos a preparar nuestro propio té. Supuestamente en este lugar uno puede venir y fabricar su propio té. Así que me voy a cambiar, me voy a vestir, porque hoy prepárate. Ah, ¿me tengo que vestir? Sí. ¿Primero adelantar? Sí. ¿En el bracito? Acá. Tipo carterita. Ahí están. Exacto. ¿Cómo me doy cuenta que hay que sacar la hoja que hay que sacar? O los brotecitos. Son brotos tiernos y ahí te vas a ir dando cuenta. Igual cuando nos asomemos a las plantaciones del té te vamos a mostrar bien. Hoy me voy sabiendo un poco más de té. Exactamente. Estamos buscando cuál es el lugar donde vamos a sacar el té. ¿Cuál saco? Lo que van a hacer es el corte gourmet. Corte gourmet. Es un corte que tiene la llenita con la primera y segunda ocula. Ah, este por ejemplo. Ahí está, mirá qué lindo está este. Tenemos té y esto recién empieza. ¿Qué es esto? Es la semilla de té. ¿Semilla de té? No sabía que existía la semilla de té. No, 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 no. Mirá, la flor de té es parte de mi... Ahí está, listo. ¿Qué color? ¿Ves? Bueno, una recolección promedio de cuántos saquitos. ¿De acá cuánto puedo sacar? Y podés sacar entre cinco saquitos. ¿Cinco saquitos, no? Ah, bueno. Vengo bien. Nos vamos a meter a fabricar té. Estamos en la parte de marchitado. Marchitado. Exactamente. Bien. Ahora tenés que colocar tus hojas. Es una vergüenza lo que recolecté, pero bueno, es lo que hay. Y ahora se va a marchitar. Es un proceso que tiene un ventilador en uno de los costados. Sí. En el cual va a circular ahí el caliente y va a deshidratar la hoja. Bien. Bueno, ya está deshidratada la hoja. Ahora hay que secarla. ¿Hace calor? Está como caliente. Exacto. Lo que vamos a hacer es tratar de secar la hojita como para poder lo muertes después en otro formato. Y ahora lo tenés que retirar. Ya está seco esto. Lo levanto. Muy bien. Ah, mirá cómo cambió. Listo. Vamos a meter en el paso número tres. Enrulado. Sí. Entonces ahí lo que estás haciendo es darle una forma de ondulación a lo que es la hoja del té. Para que después lo vas a notar en el formato del secado. Y el último paso es secar la hoja para que quede bien seca. Como ves acá, ¿ves? Puedes tocarla. Quedó totalmente seca. Con este paso ya podés consumir el té. ¿Ya está? Sí, ya está. ¿Me haces un tecito? Exactamente. Con esto podemos tomar un tecito ya. A tomar el té. Bueno, ya estamos en la degustación. Mirá, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco variedades o cinco formas de té. ¿Qué son? Acá tenés cinco variedades de té. Voy a llenar todas estas tazas. Y voy a dar vuelta a todos estos relojes. Un otro. Yo que soy ansioso, esto me mueve loco. Cuando vamos a hacer lo que es una degustación de té, lo que se tiene que tener en cuenta es lo que es la temperatura de agua y tiempo de infusión. ¿Sí? ¿Qué temperatura y qué tiempo? Tiempo de los tés blancos y verdes hablamos de dos minutos de infusión. Temperatura de agua entre 75 y 85 grados. ¿Sí? Después tenemos los tés negros o Blem con base de té negro. Estamos hablando ya de una temperatura de agua entre 85 a 95 grados. Y estamos hablando de un tiempo de infusión de cuatro minutos. Te muestro en una y después hacemos si te animas. Pero tampoco estoy operando corazón abierto. Estoy haciendo un té. Es agarrar la taza. Muy bien. Y el cuenco. Y el cuenco. Y colocar la taza en el cuenco. ¡Ah! ¡Ah! Bastante bien. Y ahí lo dejas sobre la mesa. Exacto. Y ahí lo dejas reposar. Ahora sí. Muy bien. Tenemos todos los tés, las infusiones ya para probar, ¿no? Exactamente. Lo hacemos lo que es la recolección y dependiendo de cómo lo vamos a elaborar, ahí recién vamos a tener diferentes tipos de té. Vamos a probar el té blanco, que es el más suave, de los cinco. Un té blanco está hecho con un varietal azámico que tenemos dentro del predio. Ah, bien. Que es una hoja sumamente fibrosa, que se selecciona una por una, después se deshidrata y se seca para poder tener este tipo de té. Tiene un gusto muy suavecito. Sumamente sutil. Segundo té, ¿este qué es? Este es un té llamado Fair Flash, primera cosecha. Es un té sumamente sutil dentro de todo. Tiene un color lo que es bastante dorado. Y el sabor es bastante herbal, prácticamente. Medio limonado parece. El té negro, este que vamos a probar ahora. Tercera prueba. Es el té que conocemos casi todos. El té clásico sí que uno suele tomar, prácticamente. Té negro. Ay, qué rico que es. Pero no es el que estamos acostumbrados a tomar. Tiene un gusto a... No. Esto es una hoja enteriza, prácticamente. Estamos caminando por las calles del Parque de las Naciones, donde cada casa que está arraigada a una cultura, tiene hoy a una provincia argentina cocinando y preparando. Así que vamos a preparar y vamos a aprender a hacer alfajores santiagueños. Hola, bienvenido. Esto que está en mi mano es el alfajor típico de Santiago del Estero. Hacemos una pequeña tapa, sí, a base de anís con harina, azúcar, huevo. La llenamos con dulce de leche repostero. Hacemos las tapas. Una vez hecha la tapa, la dejamos orear por lo menos dos a tres horas para que el dulce de leche tome firmeza. Tomamos un alfajor ya con el dulce de leche totalmente oreado. Vamos a usar un merengue que ustedes pueden hacer. O merengue italiano o merengue francés, el que más les guste. Ahí lo estamos terminando de decorar. Seguramente, una vez que termine, para que tome firmeza el cuerpo del merengue, lo llevamos a un horno apagado. 100 grados, apagado, para que tome firmeza y no esté así choqueando. Va a tomar, como es que se los presenté en este momento, con ese color doradito y listo para degustar. Alfajor santequeño para toda Argentina. Bueno, estamos entrando a la casa de Ucrania porque aquí se aloja Jujuy. Vamos a probar la comida de esta provincia. Hola, mi nombre es Anita Ponce. Vengo desde la quebrada de Humahuaca, desde El Cara. Y esta comida es típica de Jujuy. ¿Qué preparaste? Hice una sopa calapurca, una sopa ceremonial de la cocina jujeña. Los ingredientes de la sopa, maíz pelado, maíz hidratado y luego hervido durante cuatro horas aproximadamente. El otro ingrediente fundamental. El charqui de llama. También tiene papas, acompañado con una salsita de cebolla de berreo, pimentón casero y un poquito de ajillo. Una vez que está todo hervido, que termine la cocción todo junto en una olla, olla de barro siempre. Y una vez que está listo, se agrega la piedra. Ah, muy bien. ¿Eso para qué? Esto le da un sabor particular y ahumado. Ven acá. Este es carro de charqui. Charqui de llama. Probamos. Charqui de llama. Ah, y encima se hace servir. No, escuché. Bien, estamos en la casa de Rusia, pero aquí se aloja la Rioja y está Ceci con esas recetas que tiene en memoria, porque tiene que ver con la abuela. Es el locro riojano de la abuela. Exacto. ¿Y qué tiene este locro de particular? ¿Qué tiene en particular? Primero que es una receta 100% heredada de mi bisabuela y de mi abuela. Tiene maíz, tiene porotos, tiene chorizo colorado, tiene horas de cocción, ¿sí? En esas horas de cocción uno va revolviendo y todos los ingredientes se van deshaciendo y se va formando el locro. Bueno, voy a probar el que quiso la abuela, le voy a decir yo, pero el locro de la abuela. Ay, qué rico está. Esto que tengo acá es el alfajor riojano, es una creación propia. Hemos elaborado, hemos creado este alfajor. Para mí, yo quería representar a la yoha en algo y creé este alfajor que se llama chaya. Las tapitas son de una base de manteca de albahaca, tienen un poquito de dulce de leche y una mermelada de un vino casero. Entonces la idea era poder representar a la yoha en un bocado. Pará, pará, yo necesito probar esto. Ya, tiene como un corazón, que es el corazón de la mermelada del vino. Es una mermelada de vino, sí. Y el dulce de leche alrededor. Pero ya quiero saber qué sabor tiene la albahaca. Harino y albahaca. Increíble. Se deshace. Además es muy sutil el gusto de la albahaca. Bueno, ya terminamos de comer. Hicimos Jujuy, Santiago del Estero y La Rioja. ¿Qué más querés? Ya estoy lleno, no de más. El Festival de las Culturas del Norte Grande llegó a su fin. Las calles del Parque de las Naciones de Oberá ya están vacías. Nosotros seguimos viajes, nos vamos a encontrar en el próximo destino del Festival País. ¿A dónde nos vamos? Ya estamos. Nos estamos yendo a cantar, que es nuestra pasión y un poco nuestra vida. Cantar. Hay reunión después de tanto tiempo. Cantar, siempre cantar. Nos vamos, nos vamos acompañando. ¿Vamos, Penteco? Vamos, vamos, vamos. Estamos entrando al escenario principal, donde en minutos va a estar tocando. Buscar o bajar acá. Bueno, ya estamos listos. Ya está. Listo para cantar, para disfrutar la noche. Después de tantos años, esta reunión genera un entusiasmo extra. Así que, bueno, se la vamos a brindar. Lo voy a ver desde el público. Se la brindamos a la gente. Nos vemos, pues. Yo no creo que un duñil esté solo. No, está. ¿Eh? Está el pelado. A ver, vamos a buscarlo. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Bueno, bienvenido. Bienvenido a la Tierra Colorada. Hermoso. ¿Cómo se siente venir a este lugar donde se reúnen todas las provincias del norte? Bueno, la verdad que es una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de integración. Vivir esta experiencia para nosotros, que bueno, que bueno, es la tierra colorada, es la tierra anfitriona, digamos. La verdad que estamos muy felices de poder celebrar esto, este encuentro. Y bueno, con mi hermano que estamos transitando los 30 años también de los Nuñas. 30 años, parecen de menos. Chico, están enteros. Estamos ahí, más o menos, más o menos. Así que estamos muy contentos de estar acá y bueno, abrazarlos a todos y bueno, en un rato nos vemos ahí arriba. Nos vemos arriba. Bueno, estamos subiendo al escenario de Guampepeco. Prácticamente nos seguimos desde el desayuno hoy. Ya estamos acá con las ganas barbas de cantar. Lo vamos a hacer. Bueno, están por empezar los carabajales, así que me voy a sentar a disfrutar del show que tengo un lugarcito acá, así que ya estoy. Ya estoy. No, 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 no.